Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vuelvo a burlarme de mi febrero con un tipo chirigotero que hace chicha mi carnaval. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Yo sé de una luna que miraba a enamorar a mi playita de blanca sal. Una noche oscura se juntaron cielo y mar y allí se amaron entre tormentas. Se hizo larga esa noche en vela, hice la plata de mi marea y de nuevo sale sol, comienza el día. Una gracia para el corazón, una risa para tu caridad, como siento que soy un bulón, vivo en un mundo de fantasía, llenito de alegría. Donde el sol no tiene relevo en este día, ole y ole piponera con ese arte que me envenena. Mira prima la farmita como la toca que bien me suena, con tus ojos como estrellas cuando reflejan de madrugada. Tú mirar, tú mirar, se me clavan en mi corazón, yo no he visto niña más guapa con ese talle, con ese tipo. Mira, bailar, gacha el viejo viento de este poniente, balaje y celoso, sople más fuerte. Por cantarle yo a la niña más bella, por ser el dueño que la cortea. Mienta más, que por en esta vida, rumbo a cada uno de nosotros quien suplica, la cara mancheada con churrete de este niño que será. Nunca había imaginado tantísimas criaturas, sin hogar, sin un buen trato, muriéndose de hambre así, quien permite en estos tiempos, quien. Cuando a un niño se le da la vida, se llora de pena y de alegría. Pueden inventar la guerra, para ellos no hay condena. Una ayuda para esa gente que se viste con la arena de su tierra y se duerme en su desierto, arropándose de pena. Un cancillo en la orilla del mar, dan fortaleza. Para un pueblo burdo de la sal, de hecha realeza. Unas calles que hacen delirar, de adoquines viejos para andar, cuatro equinitas. Un faro que alumbra sonriendo para usted, que de lejos ya le debe venir. Una virgen para bendecir a mi gente, de pecado que no quiere para ti. Con un manto bordadito para mi niña, que en su templo ella duerme, guardará, una crua en el fondo se verá. Una crua en el fondo se verá, si pasea por la exaspera, y verá que vente a matar. Ahora que estamos casi al final, quiero darle las gracias, señores, y disculpen si yo no usarle, te preocupé. Tienen gracia para rabiar. Un recuerdo para quien viene de afuera para escuchar, porque ellos también tienen aquí su casa, con la parte de nuestro festeo, y unas letras le dedicaré. Nunca son buenas las despedidas, porque hay tristeza escondida, de esas que sin llamar está dentro de mí, y por eso no me voy de ti. Esta chacota de ensueños reparte ilusiones, depende sonrisa y devora la pena al cantar. Urla a los malos del cuento de los cannavales, urla a la gracia infernal, monarca no paro de chacopear, cantar. Tiene esta ciudad un tesoro, nadie igualará, esta tierra la reina del arte, la gracia y la amistad. La gracia y la amistad. La gracia y la amistad. Gracias.